Ni contigo ni sin ti Porque mi letra no lee, piensas que de ti me olvido Y en el fondo de mi pecho, y a cada instante te escribo Quisiera verte, no verte, quisiera hablarte, no hablarte Quisiera no conocerte, para poder olvidarte Ni contigo ni sin ti Tienes mis males remedio contigo Porque me matas sin ti, porque yo me muero Ni contigo ni sin ti Siempre que miro al cangrejo, me pongo a considerar Que se parece a justicia, que camina hacia atrás Quien canta su mal espanta, y aquel que llora lo aumenta Yo canto por divertir, el dolor que me atormenta Ni contigo ni sin ti Tienes mis males remedio contigo Porque me matas sin ti, porque yo me muero Ni contigo ni sin ti Estoy tan hecho a la pena, que me sirve de compañía Y el día que no la tengo, me parece cosa extraña Mi triste corazón, mi triste corazón La faltita lo ahoga No tiene más descanso que el rato que por ti llora Ni contigo ni sin ti Tienes mis males remedio contigo Porque me matas sin ti, porque yo me muero Ni contigo ni sin ti Tienes mis males remedio contigo Porque me matas sin ti, porque yo me muero ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.